¡Qué felicidad! Llegó el mes de febrero, el mes del amor. Vemos al señor amor cruzando la esquina trayendo consigo el día de San Valentín. Es una época del año que no podemos ignorar. El ambiente se matiza con el color rojo, el color del amor y la pasión. El día de San Valentín no es solo para los enamorados que profesen su amor, sino también un día en que los amigos se encuentran, saludan y recuerdan la importancia de la maravillosa amistad. En este mes de la amistad y el amor, Radio Universidad, 1220 AM, en tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!